que estoy por aquí, venga para acá Agenda al día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102 Síganos a través del Facebook Live, estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia Agenda al día punto net, la noticia en sus manos Bueno, buenas noches para todos, agradecerle a Dios porque nos da la oportunidad de estar acá en este recinto, nuestra sede Agradecerle la oportunidad a nuestro amigo y próximo alcalde del municipio de Zulia La cual les pido que le demos un fuerte, fuerte aplauso Saludar calurosamente a candidata a la asamblea por el partido liberal La doctora Isa Torrado Me complace ver aquí a doña Marina Que está mejor ya de salud Ese es el motor, fuerza y hermana de nuestro próximo alcalde Saludar a Germán por su buen discurso Quien militamos hace cuatro años En un proyecto que estuvimos a punto de construir A cada uno de los compañeros que hacen parte de nuestro partido Alianza Social Independiente Cada uno de los compañeros del partido liberal El partido de las mayorías O el partido del corazón del próximo alcalde de los Zulianos Quiero saludar también a mi novia que se encuentra hoy Sandra Barrera A cada uno de mis grupos de líderes y compañeros que Gracias a Dios, como siempre me acompañan Agradecerles a ellos y a cada uno de ustedes Un abrazo fraternal Hoy nos une un compromiso Que es trabajar arduamente Hoy inicia Hoy inició el día que nos inscribimos En la registraduría municipal del Zulia Empezar a hacer un trabajo día a día Incansablemente El primer esfuerzo El primer trabajo Es poder aportar Desde cada una de las comunidades Desde cada uno de los espacios que podemos liderar Cada uno tenemos un servicio Hacia la comunidad Hoy invito Para que nos volvamos forjadores Para que nos volvamos disciplinados La campaña cada día Trae su fuerza Cada día va cogiendo su fuerza Pero el día que podemos decir Que triunfamos Es el 27 de octubre Cuando las urnas se cierran Y seamos mayorías Con Manuel Orlando Pradilla Yo solamente soy un servidor La cual vengo liderando Hace mucho tiempo Trabajos sociales Con la población en condición de discapacidad Pero nosotros cuando llegamos al consejo Que ojalá seamos mayorías Aquí hay un montón de compañeros Quien les habla Que sean ojalá Que los votos queden En las manos de estos hombres y mujeres Nosotros necesitamos mayorías Como lo decía Germán No necesita el trabajar Manuel con 5 Con 7 Sino que ojalá Trabaje con los 3 Pero que el día que podamos Decir con firmeza Que triunfamos Independiente de quien llegue Podamos ser forjadores De la construcción Del trabajo social y comunitario El político El buen político Hace el servicio siempre Políticos Van a llegar a las casas Mañana Tarde y noche A protagonizar O a desear O a Prometer cosas Que pronto no se pueden cumplir Pero fijemos metas Y miremos Quien es Manuel Orlando Pradilla Así como el doctor O el compañero Germán Yo también es la primera vez Que vengo Que voy a estar Apoyando Y siendo un servidor Y un peón más Para apoyar De que este Este esfuerzo De este proyecto Se haga realidad Porque si miramos Habrán campañas Y tendrán también Deseos y sueños Pero creemos Que no podemos Entregarle el Zulia En manos de personas Que no tengan La experiencia Que conduzcan Porque este municipio Se convierte Sí En el protagonismo De todos Los seres Que viven En este tierruño Tenemos que ser Muy responsables Con el municipio Y saber escoger Así como sabemos Escoger un buen candidato Como Manuel Sepamos escoger Un buen O unos buenos diputados Que nos ayuden A construir Proyectos para bien Del municipio Muchísimas gracias Dios les bendiga Y apoyemos Al doctor Manuel Orlando Pradilla Que se lo merece Bueno Una vez más Muy buenas tardes Para todos De verdad que Agradecimientos Al creador Porque nos da Esta magnífica oportunidad Para estar aquí Reunidos En esta tarde Quiero Espresar mi saludo Al candidato Manuel Orlando Pradilla Espresar mi saludo A la candidata A la asamblea La doctora Isa A la señora Marina Bueno y aquí A la doctora Rudy Que también nos acompaña Mi saludo Para cada uno De ustedes De verdad Mi saludo Para mis compañeros Del partido ASI Mi saludo Para los Amigos y compañeros Del partido Liberal De verdad Que muy satisfecho De estar En este gran equipo Acompañado De cada uno De ustedes Que son nuestros amigos Yo creo Que es una ilusión Muy grande Que tenemos Todos De sacar Este municipio Adelante Yo creo Que Sé que Nuestro candidato Manuel Orlando Pradilla Tiene esa gran Tiene esa gran ilusión En este equipo Acompañando Esta campaña De nuestro próximo Alcalde Del municipio De Zulia Yo creo Que es nuestro sueño El de que nuestro municipio Siga En un desarrollo Siga Creciendo Y desarrollándose En todas las áreas En todos los sectores En el sector urbano En el sector rural Necesitamos Tener una persona Con capacidad Con inteligencia Como lo es nuestro candidato Que ya lo demostró En la pasada Administración Que dirigió Con mucha capacidad Con mucho entendimiento Los destinos De nuestro municipio Y yo sé que Uniendo nuestros esfuerzos Teniendo Una mente fría Y entendida Vamos a estar Respaldando Esta candidatura De Manuel Orlando Pradilla Para volverlo a tener Al frente De nuestro municipio Y así poder continuar Con un desarrollo Importante Para nuestro sector Rural Que tanto lo necesita Porque yo que soy De allí Y el sector rural Sé las necesidades Que tiene En nuestras paredes Por lo tanto Conociendo Esa capacidad De gestión Y lo que pudimos Hacer en esa Pasada administración Donde desarrollamos Donde desarrollamos Proyectos importantes Para el beneficio De nuestras comunidades Pues Estoy Convencido De respaldar A este gran candidato Manuel Orlando Pradilla De manera Mis queridos amigos Aquí presentes Que les agradecemos A cada uno de ustedes Y los invitamos Para que con mucha humildad Y compromiso Nos respalden El próximo 27 de octubre Marcando Manuel Pradilla Por el partido liberal Y alcalde De nuestro municipio De igual manera Este humilde servidor Que ustedes Tienen aquí Al frente Y que ya ha tenido La oportunidad De ser concejal De este municipio Pero que A petición De la zona cafetera A petición De amigos De sector Del Zulia He querido regresar Para seguir trabajando Por el desarrollo De nuestras veredas Por el desarrollo De nuestra zona rural Y de nuestro casco urbano Entonces Con mucha humildad Les pido En esta tarde Que respalden Este humilde servidor Esteban Castro Agradezco A cada una de las personas Que hoy están aquí De las cuales Tienen esa voluntad De respaldarme a mí Y respaldar A nuestro candidato Agradezco A cada uno De los miembros De las diferentes iglesias Que se encuentran aquí presentes Porque soy Cristiano evangélico Y tengo Esa Esa Ilusión Perdón De tener A nuestro Alcalde Manuel Tradilla Dirigiendo los destinos De nuestro municipio Bueno Buenas tardes Dios les bendiga Mi nombre es Luz Marina Cubilla Roa Aspirante Al consejo Con el partido ASI Número 3 Feliz de estar Con el equipo Ganador Que se llama El doctor Manuel Orlando Paradilla Que ese es el próximo Alcalde Del Zulia Que se oiga Este aplauso duro Nos une el compromiso Feliz de saludarlos A todos Bueno Invito a las mujeres Del Zulia ¿Dónde están Las mujeres Del Zulia? Que vamos a votar ¿Verdad? Vamos a salir a votar Entonces Bueno El número 3 Del partido ASI Luz Marina Esa humilde Servidora Darle la oportunidad Las invito a que vean En mí Una oportunidad De emprendimiento Y desarrollo Buenas tardes Primero que todo Vamos a darle Gracias a Dios Por permitirnos Estar reunidos En esta Casa En nuestra sede De campaña Vamos a darle Gracias al doctor Manuel Orlando Paradilla Y a los Candidatos A la cámara A los diputados Isa Torrado Y a la doctora Rubi Chacón Mi nombre Es Luis Ebelio Maldonado Soy Soy un campesino Represento La zona rural Y mi lema De campaña Se llama Entre todos Vamos a reivindicar El campo Quiero pedirles Un fuerte aplauso Para el doctor Manuel Orlando Paradilla Que si Dios quiere Va a ser nuestro próximo Alcalde del municipio Del Zulia Muchas gracias Primero que todo Muy buenas noches Quiero darle las gracias Primeramente A Dios Y a todos ustedes Por acompañarnos Por sacar un poquito De su tiempo Y venir a acompañar Quiero darle las gracias A nuestro próximo Alcalde Manuel Orlando Paradilla García Que la mano De Dios Y de todos ustedes Que ese 27 de octubre Nos van a dar Ese granito de arena Nos van a aportar Ese granito de arena Para que el doctor Manuel Orlando Paradilla Vuelva a gobernar Nuestro municipio Que lo necesitamos Soy una servidora más Por el partido ASI Alianza Social Independiente Con el número 5 Quiero trabajar Por la juventud Quiero ser una servidora más Para ustedes Quiero aportar A la Quiero aportar Mucho A la juventud Gracias Muy buenas noches Para todos los presentes Agradecerles por su asistencia Por acompañarnos Porque eso es Es gratificante La compañía de ustedes Nos hace sentir Que vamos por un buen camino Porque nos ayuda Nos ayuda a comprender Que estamos haciendo lo correcto Darle gracias a Dios Por la vida Por la salud Y por ese proyecto político Que lo bendiga Saludar también de antemano Al doctor Manuel Orlando Pradillas A la doctora Isabel Torrado Y a la doctora Rubi Chacón Y a todos ustedes Gracias a mi familia Por su asistencia Por su apoyo Y por todos los amigos Aquí presentes Los invito Que nos sigan acompañando Que sigan luchando De la mano de Dios Para lograr Lo que tanto anhelamos Por el compromiso social Eso es lo que le estoy apuntando Señores El compromiso social Que es lo que va a fortalecer Este municipio Que se ve un poco deteriorado Pero que yo sé Que lo vamos a lograr Construir y levantar otra vez Vamos a ponerlo en lo más alto Como se lo merece Y como es este municipio Del Zulia Gracias Muy buenas noches Primero que todo Darle gracias a Dios Que nos permite Estar aquí en esta sede La Casa Política Del doctor Manuel Orlando Pradilla A quien pido Un fuerte aplauso para él Darle las gracias nuevamente A todos los presentes Y en especial A estas personas Que nos acompañan hoy La doctora Rudy Chacón La doctora Isa Señora Marina Y todos Todos los presentes Estamos aquí En esta lucha política Porque queremos Que nuestro municipio Vuelva a ser El municipio De hace Una campaña pasada No la que está Sino la anterior La que ya tuvimos La que ya vivimos La que conocimos Con el doctor Manuel Orlando Pradilla El cual ha sabido Regir los destinos De nuestro municipio Y traer muchas cosas Para nuestro pueblo También para las veredas Comprometido con la salud La educación Recreación y deporte Construcción de viviendas Y mucho más Ustedes Pueblo Zuliano Saben de la capacidad De nuestro futuro alcalde Invitamos de igual manera A todas las familias De nuestro municipio Y del área rural Que nos acompañen Que aporten Su granito de arena Para que llegamos a ser Concejales de nuestro municipio Soy Aspirante al consejo Por el partido ASI Mi número es El número 7 Y mi eslogan De campaña es Gestión y compromiso Trabajo social Y comprometida Con cada una De las personas Que apoyen Y no con ellas Sino con todo el municipio Para sacar este municipio adelante Muchas gracias Buenas tardes Mucho gusto Mi nombre es Jorge Daniel Silva Parra Soy candidato al consejo En el municipio del Zulia Con el logo ASI Número 8 Aquí gracias a Dios Y a Manuel Orlando Pradilla Que me dio la oportunidad De estar acá en este partido Muchísimas gracias Los invito a que nos apoyen El 27 de octubre Gracias por estar acá Muchísimas gracias Buenas tardes Primero que todo Agradecerle a Dios Por permitirme estar esta tarde Aquí en nuestra casa política Seguidamente Agradecerle a cada uno de ustedes Por sacar ese ratico Para venir a acompañarnos En este proyecto político Al lado del doctor Manuel Orlando Pradilla Las aspirantes a la asamblea A la doctora Rubi Chacón Y Satorrado Un saludo muy especial A doña Marina A Germán Ortega Y los invito a este 27 de octubre Para que depositen su voto en mí Con el número 9 Del partido ASI Alianza Social Independiente Muchas gracias Gracias Muy buenas tardes Un saludo muy especial Para la mesa directiva Nuestra mesa principal Un saludo muy especial Para todos los de ustedes Y que nuestro Dios Nos bendiga a todos Y a todo el municipio Mi nombre es Feliz Amiro Cadenas Arteaga Aspirante al Consejo Municipio del Zulia Por la lista ASI Número 10 Mi slogan de compromiso es Numeral Únete al compromiso Y el compromiso lo hacemos Todos nosotros Hasta el futuro alcalde Muchas gracias Agradecer a todos los presentes A nuestros candidatos Y futuros gobernantes Agradecer primeramente a ellos Por esta gran oportunidad Mi partido es El partido ASI Alianza Independiente El numeral 11 Mi compromiso es Gestionar Grandes proyectos De la mano del doctor Manuel Orlando Pradilla Nuestro futuro alcalde Para el campo Y su área Plural Y Para nuestra cabizera Municipal del Zulia Agradecer nuevamente a ustedes Por esta gran oportunidad Les pido el apoyo Soy un nuevo líder Y la verdad pues Quiero trabajar de la mano De todos ustedes Ser un amigo más Y trabajar por grandes gestiones El cambio y el progreso Es la oportunidad para todos Muchas gracias Buenas tardes A todos los presentes Un saludo Muy especial Para nuestro próximo alcalde Manuel Orlando Pradilla Las asistentes Representantes A la asamblea Del departamento Que nos acompañan La señora Marina El doctor Neftalí Santos Aquí el amigo Ortega Personas Vinculadas A todo un proceso Un evento Bonito Democrático Al cual Estamos Afrontados En este momento Y para el cual Se le pide A todos ustedes A todas las personas Que ya están convencidas De que este es el equipo Ganador Ustedes son los responsables De motivar Y de multiplicar Esta idea Para que personas Con la capacidad Con la destreza Y con todo El conocimiento Del municipio Del Zulia Puedan llegar adelante Y puedan sacar adelante Esa alcaldía De Manuel Orlando Pradilla Una persona Que ya ha mostrado Sus capacidades Como ya se ha Manifestado En este evento Y que no nos cabe duda Que es la mejor opción Para este municipio No podemos seguir tristes Viendo que este municipio Sigue en un letargo Del cual Pues ya tenemos Bastantes rezagos Y tristezas Vamos adelante Vamos a seguir unidos Vamos a buscar Cada vez Más personas Recuerdenle al compadre Al vecino Al amigo Hay que buscar Una opción Una opción sana Una opción seria Personas con capacidad Capacidad de gestión Ganas de impulsar Este movimiento Y llegar A donde nosotros Estamos fijados La alcaldía Del municipio Del Zulia José María Peñaranda Viene prestándoles Aquí servicios De salud Desde hace más De 20 años Y hoy quiero Nuevamente Presentar mi nombre Para apoyar Este gran equipo Estoy en el movimiento ASI con el número 12 Y sigo siendo Su servidor Buenas noches Que estoy por aquí Agendaaldía.net Lo mantiene informado Con las noticias De la actualidad Política Económica Social Y cultural También puede hacernos Llegar sus opiniones Y contactarnos Al 310 334 8102 Síganos A través del Facebook Live Estaremos en cada rincón Donde se encuentra la noticia Agendaaldía.net La noticia en sus manos